Un saludo muy especial para todos ustedes, mi gente en Houston, les saluda su amiga Laura Perilla, me encuentro aquí en AutoNation, Chevy del Gold Freeway y el 8, haciéndoles una invitación super especial para que el día de hoy, que está hermoso, se pasen aquí y puedan conocer un poco de nuestro extenso inventario, si usted está buscando automóvil o camioneta nueva o usada, este es el lugar perfecto. Les cuento un poco de nuestro inventario, tengo este hermoso Chevrolet Spark 2014, usted se lo va a poder llevar a su casa por tan solo $199 dólares al mes, créanme que este automóvil, aunque ustedes lo ven pequeño, es super, super amplio por dentro, comodísimo, está como nuevo, tiene para conectar su Bluetooth, para conectar el MP3, así que no pierdan el tiempo, vengan y ustedes mismos ven esta maravilla de automóvil, que es super cómodo, aunque está pequeño, ahí sí, el tamaño no importa, así que les cuento que tenemos grandes especiales, grandes opciones en el momento de comprar y financiar su automóvil, si tiene alguna pregunta nos puede llamar al número que aparece en pantalla, recuerde que estamos ubicados en la salida de Scardel, aquí en el 45 rumbo Galveston y el 8, les estamos esperando. Bueno mi gente, sigo aquí en AutoNation Chevy del 45 rumbo Galveston y el 8, haciéndoles la invitación para que vengan ya mismo a hacer la gran selección y compra de su automóvil nuevo o usado. Recuerde que nosotros tenemos bastantes opciones, si ustedes el día de hoy compran un automóvil y el día de mañana se arrepienten, AutoNation Chevy del 45 rumbo Galveston y el 8, les da la opción de hacer el cambio. Si ustedes llegan mañana y dicen, no quiero, te devolvemos el dinero, tiene tres días para que usted reciba su dinero completamente y sin problema, yo estoy segura que esto no va a suceder. Les tengo este Volkswagen Yera 2011 por tan solo $199 dólares al mes, este precio está súper, súper cómodo, buenísimo, si usted no encuentra este carro que está buscando aquí, no existe en todo Houston. Así que no se pierda la oportunidad de hacer la compra de su automóvil el día de hoy, venga ya mismo, si tiene alguna pregunta llámenos, de verdad estamos más que dispuestos en asesorarles y resolver cualquier inquietud que usted tenga sobre la compra de su vehículo, así que venga ya mismo, salida de Scardell aquí en el 45 rumbo Galveston y el 8, les estamos esperando. Bueno y seguimos con este desfile de automóviles usados, recuerden que si usted compra el día de hoy un automóvil usado certificado, se va a llevar una garantía de 24 mil millas o 24 meses, tengo esta hermosura de Honda Accord Cross Tour 2010, usted se lo puede llevar a su casa por tan solo $249 dólares al mes, si escuchó súper bien, les cuento que este automóvil por dentro está muy, muy lindo, muy limpio, está espectacular, muy cuidadito, está como nuevo, tiene asientos en piel beige, un color súper, súper lindo, tiene su quema coco, recuerden que estamos aquí en la salida de Scardell, 45 rumbo Galveston y el 8. Les cuento también que aquí en AutoNation Chevy se ha dado la oportunidad a más de miles de hispanos para que puedan salir manejando y obtener su crédito, así que si su problema es el crédito no hay problema, ya que contamos con la ayuda de más de 50 bancos que pueden trabajar por su financiamiento, aquí les estamos esperando, recuerden que tenemos personal que habla español. Bueno y sigo haciéndoles la invitación a ustedes, señora, señor que está buscando automóvil o camioneta, este es el lugar perfecto, les invito a que se vengan ya mismo aquí a AutoNation Chevy, 45 rumbo Galveston y el 8, les quiero mostrar este carro cómodo, es un 2013 Kia Rio, usted se lo va a poder llevar a su casa por tan solo $199 dólares, les tome nota, $199 dólares, ustedes van a ver que este carro es súper cómodo, es amplio, lo ven pequeño, pero es amplio por dentro, de verdad, de verdad, si esto es lo que ustedes están buscando, vengan ya mismo, recuerden que AutoNation siempre está pensando en las necesidades de nosotros los hispanos, así que AutoNation Chevy de 45 rumbo Galveston y el 8, les da la oportunidad de salir manejando el día de hoy, les ha dado la oportunidad a miles de hispanos de obtener el financiamiento de su automóvil, así que usted no es la excepción, aquí les estamos esperando, salida Scardale. ¡Gracias!